Hola, bienvenidos. Ahora desarrollaremos comparación de medias de muestras independientes. Veamos el siguiente caso. En la bibliografía sobre memoria, un psicólogo experimental encuentra que el recuerdo de imágenes es superior al de palabras. Para comprobar esta hipótesis, realiza un experimento y selecciona al azar a 16 estudiantes universitarios. También aleatoriamente asigna a 8 estudiantes a la condición en la que se presentan en la pantalla del ordenador los nombres de objetos para recordar, y a los otros 8 a la condición en la que se presentan imágenes de los mismos objetos. En total, se presenta a cada estudiante 30 objetos y después se les pide que describan el nombre de todos los objetos que recuerden. A continuación, se presenta el número de objetos recordados correctamente por los estudiantes asignados a cada condición. Entonces, aquí tenemos las dos muestras. Estas son las cantidades de imágenes recordadas del primer grupo y aquí tenemos la cantidad de palabras recordadas del segundo grupo. ¿Qué es lo que se quiere probar? Que el promedio de imágenes recordadas es mayor al promedio de palabras recordadas. Entonces, vamos con nuestras hipótesis. Ponemos nuestra hipótesis alternativa. El promedio de imágenes recordadas, mu sub 1, es mayor a mu sub 2, que viene a ser el promedio de las palabras recordadas. Pues bien, la hipótesis nula contradice a esta alternativa. Ahora, ¿cómo vamos a ver si, es decir, cómo hacemos para verificar si es verdad o en todo caso es falsa esta hipótesis nula? Pues bien, para ello es necesario determinar en primer lugar si las desviaciones estándar de las poblaciones de las que provienen estas muestras son homogéneas, el cual ya hicimos en el video anterior. Es por ello que les invito a ver el video anterior a este para que puedan ustedes ver cómo se determinó que estas muestras pertenecen a poblaciones homogéneas. Por ese motivo, nuestro estadístico de prueba para poblaciones homogéneas es el que tenemos aquí, donde se hace una división desviación de la media muestra al 1 menos la media muestra al 2 entre la raíz cuadrada de la desviación, la varianza ponderada por 1 entre el tamaño de la muestra más 1 entre el tamaño de la muestra 2. Bien, y para poder determinar esta varianza ponderada, la desviación estándar de la primera muestra lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por 1 menos que su tamaño de muestra le agregamos la desviación estándar al cuadrado de la segunda muestra por su tamaño de muestra disminuido en 1 y dividido o partido por la suma de tamaños de muestra menos 2. A propósito, para esta se necesita también grados de libertad. Los grados de libertad para utilizar el estadístico t va a ser igual, en el caso de poblaciones homogéneas, a la suma de las muestras, los tamaños de muestra menos 2. Bien, procedamos entonces rápidamente con la prueba. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entonces tanto la desviación y el promedio de cada muestra. Muy bien, empezamos. Necesitamos el promedio de la primera muestra, así que tomamos el promedio de la primera muestra. Necesitamos también la desviación estándar de la primera muestra, así que tomamos nuevamente. Ya tenemos tanto el promedio y la desviación. Necesitamos nuevamente el promedio de la segunda muestra y necesitamos también la desviación estándar de esta segunda muestra. Muy bien, Entonces ya tenemos la desviación estándar de la segunda muestra. A continuación vamos a determinar la T crítica, aquella que va a dividir la región de no rechazo con la de rechazo de la hipótesis nula. En esta prueba ya que nuestra hipótesis alternativa tiene el signo mayor que será la prueba de una cola y en este caso a la derecha. Así que la T crítica, la que va a dividir estas dos regiones de rechazo y de aceptación o no rechazo será igual a inversa, ponemos inversa de la T de Student, ponemos la probabilidad, entonces ahora ponemos ahí según el nivel de confianza. Pero no tenemos en el problema el nivel de confianza, pero si al final dice a partir de estos resultados se confirma la hipótesis del psicólogo experimental, utilice un alfa de 0.05. Entonces utilizamos en este caso 0.95 porque como sabemos en Excel se mide a partir de la izquierda. Y luego grados de libertad, que viene a ser la suma de ambas muestras, disminuido en 2, tenemos en total 2, 4, 6, 8, por 2, 16, menos 2, 14. Y ya tenemos nuestra T crítica, 1.76. Bueno, ahora que ya tenemos este valor crítico, veamos también necesitamos la varianza ponderada. Antes, 1.761 es el valor que va a limitar la zona de rechazo de la hipótesis nula con la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Determinamos la varianza ponderada. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tomamos la desviación estándar 1, la elevamos al cuadrado, multiplicado por el tamaño de muestra menos 1 de la primera, es decir, 7. A continuación, le agregamos la desviación estándar de la segunda muestra, elevado al cuadrado, multiplicado por también 7, ya que es la muestra menos 1. Eso partido, ¿ok? Partido entre la suma de muestras menos 2, el cual mentalmente sí trabajamos hace 14. Ya tenemos entonces dicho valor. Ahora nos vamos a nuestra T experimental o T de prueba. Para ello, hacemos la diferencia de la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2. Eso partido por la raíz, la raíz de, dentro ponemos la varianza ponderada, y eso todavía multiplicado, volvemos a abrir paréntesis, y ahí ponemos 1 entre el primer tamaño de muestra que es 8, y más nuevamente 1 entre el segundo tamaño de muestra que también es 8. Bien, después de ello, cerramos paréntesis y ya tenemos la puntuación T de prueba. Entonces, la puntuación T de prueba es 1.86. Eso significa que va a estar más a la derecha del 1.76. Por lo tanto, vamos a tener que rechazar la hipótesis nula. Es decir, que hay suficiente evidencia para respaldar la afirmación de que el psicólogo experimental tiene razón. En otras palabras, si buscamos aquí en el enunciado, el psicólogo experimental decía, afirmaba, que el recuerdo de imágenes es superior al de palabras. Entonces, esa afirmación es verdadera. Y aquí está. Hay suficiente evidencia para respaldar la afirmación de que el recuerdo de imágenes es superior al de palabras. Bien, espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente video. Universidad Continental. El poder del conocimiento.